Bailando bajo la luna llena, siento tu piel mi vida entera Es un sueño que se hace realidad, despierto y te tengo aquí a mi lado Cierro los ojos, vuelvo a recordar los momentos que juntos vivimos En el brazo nos volvemos a encontrar Las melodías nos hacen sentir vivos, oye Y bailamos al compás de esta canción, el brinco lleno de emoción No hay palabras, solo el ritmo nos guiará, en este baile nuestro amor florecerá Sí, sí Sí, sí No hay palabras, solo el ritmo lleno de emoción Gracias por ver el video